Tal día como hoy, hace 71 años, el campo de concentración de Auschwitz fue liberado. Por ello, el Gobierno y la Comunidad Judía de España han celebrado en el Senado un acto por el Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Estamos aquí para que aprendamos la lección de la historia, para que jamás, jamás algo así pueda volver a suceder. El Gobierno considera que la educación es fundamental para que no se repita un nuevo holocausto y es que, según él, se debe estar alerta frente a los totalitarismos. Tenemos la obligación de educar sobre el holocausto, de transmitir esta memoria a las generaciones más jóvenes, para que no cometan el error de relegar el pasado al olvido, ni baje en la guardia frente a los peligros que encierra el resurgir de totalitarismos de todo tipo, el racismo o la xenofobia. El mundo entero celebra el día 27 de enero como la liberación de Auschwitz, que supuso el fin de la Segunda Guerra Mundial. En ella fueron exterminados seis millones de judíos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!